Yo soy Juan y el día de hoy Bueno, no, la verdad es que no me llamo Juan Luego me van a ver, ¿qué me van a decir? ¡Juan esto! El día de hoy, bastante importante, le tienes que dar Like al video ahora mismo, te enseñaré Lo que pasará el día de hoy, ¿estás listo? ¿Ya le estás dando un like al video? Ok, perfecto Miren nada más esto, aquí tengo un Cuaderno, y en el momento que yo Lo toque, se transforma en algo Mucho mejor, vamos a hacer la prueba En 3, 2, 1 ¡Wum! ¿Qué es esto? Esto es un perro increíble Sean bienvenidos al día en que Todo lo que toques, se transforma En algo mucho mejor, y vean nada más Voy a hacer una voltereta al revés Con ese super ultra mega avión Vamos a ver si lo logro, no, Franklin ¡Despeguen! Y sí, el día de hoy, lo que tocas en GTA V Se transforma en algo Mucho mejor, como por ejemplo, voy a tocar Ah, ¿qué onda? Ya que se atropellaron a ese sujeto Voy a tocar ese camioneta y se transformará En algo mucho mejor, vamos a intentarlo 3, 2, 1 ¡Bum! ¡Wow! Vean esto, en lo que se ha convertido No lo puedo creer A ver, ahora, si tocamos algún auto Se convertirá en algo Mucho mejor aún, o alguna persona O algo por el estilo Vamos a quitarle de su dinero a esa señora No es cierto, lo que voy a hacer es tocarla Para ver en qué se convierte ¿En qué quieren que se convierta? Yo creo que en una bolsa de papas gigante Bueno, eso no sé si vaya a pasar Pero vamos a ver 3, 2, 1 ¡Bum! ¿Dónde está la señora? ¿Eh? ¿En qué se transformó? ¡Oh, no machis! ¡No puedes! La señora se ha transformado En un mini perrito No puedo creerlo Pero bueno, la voy a dejar justamente por ahí No creo que quiera venir conmigo Imagínense si tocamos un helicóptero Si tocamos un avión Si tocamos autos deportivos ¿En qué se van a convertir? ¿Quieren ver eso? Oh, y podríamos tocar este camión A ver en qué se convierte O podríamos alcanzar ese vehículo deportivo Que va justamente en frente de mí Tocarlo Y ver en qué auto se convierte ¿Están listos? Me lo voy a cerrar Me lo cierro ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Deténgase, compadre! Creo que... Creo que es eso del baño ¿No? Hace susto demasiado Vamos a hacer la prueba 3, 2, 1 ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Vean esto! En el auto que se ha convertido ¿Sabes cuál es? Coméntalo ahora mismo Vamos a probarlo ¿Creen que este auto llegue A 300 kilómetros por hora? Suscríbete ahora mismo Para comprobarlo 3, 2, 1 ¡Vámonos! ¡Woohoo! Está agarrando velocidad Vamos a nada más Y nada menos que 100 kilómetros por hora ¡Casi 150! Vamos a ver si llegamos a 300 Ok, 175 ¡170! ¡Eso se puede poner muy loco, gente! ¡Abróchense los cinturones, por favor! ¡200 kilómetros por hora! Estamos a nada ¡Dime que sí, por favor! ¡185! ¡187! ¡Ay, ay, ay! ¡Pasámonos por ahí! 190 y algo, ¿no? 190 y algo Fue la velocidad máxima No alcanzamos 300 Pero la verdad nos fue bastante bien Y hay algo que quiero hacer En este momento Hemos llegado a la playa Dejamos nuestro vehículo por ahí Vamos a seguir actualizando cosas Que toquemos en este momento A ver, voy a tocar Por ejemplo, ¿en qué se convertirá? ¡Eh! ¿Por qué corre, señor? Vamos a hacer la prueba Por ejemplo, a él 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Oh, no! ¡Oh, no, machis! ¡Oh, no! ¿Qué hice? Se ha convertido en una vaca el sujeto ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Vamos a ver si toco el auto ¿En qué se actualiza? Vamos a, por ejemplo Yo creo que voy a probar Probablemente Este Vamos a tocar este auto A ver en qué se convierte ¿En qué creen que se convierta? Vamos a intentarlo ahora mismo En 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Wow! Eso está súper, ultra, mega genial ¿Saben qué auto es? En eso se ha convertido el auto anterior Es que es completamente una locura Y dejen ver si puedo llegar a encontrar una bicicleta ¿En qué se podría convertir una bicicleta? Yo creo que se convertiría en lo más cool de la historia Y de hecho ya sé prácticamente dónde conseguir una Pero mientras tanto ¡Ay, ay, ay! Bueno, mientras tanto seguiré conduciendo esta belleza Que se acaba de transformar ¡Es lo mejor del mundo! Vamos dando el rol Y aquí debería haber una bicicleta Vamos a ver qué tan cierto es eso Eh, disculpen señora ¿Saben dónde hay una bicicleta? ¡Ah, no! No es cierto ¡Ah, miren! Aquí está una Perfecto Bueno, creo que es el momento de probar a ver qué pasa, ¿no? Vamos a intentarlo En 3, 2, 1 ¡Vamos! Es la misma moto del video de ayer Pero se ha convertido de una bici A una motocicleta bastante genial Y creo que ya sé qué es lo que voy a hacer Obviamente voy a saltar aquí Vamos a intentarlo Por favor, déjenme mucha suerte Porque esto podría terminar muy, muy mal Ya que es una motocicleta bastante poderosa Que si tú sabes cuál es, coméntala también Vamos a intentarlo 3, 2, 1 ¡Vámonos! ¡Wow! Ahí va, perfecto Que algo sumamente bien ¡Oh! Ese fue un buen truco Vamos a intentarlo nuevamente Desearme mucha suerte Vamos a ver qué tal nos va 3, 2, 1 ¡Vámonos Franklin! Doble voltereta No, no sale doble voltereta Pero bueno Una sí Y ahora vamos a... Vamos a seguir buscando cosas en qué convertir Y por ejemplo Aquí hay un minicarito Vean esto Voy a intentar convertirlo en algo Vamos a ver en qué se actualiza ¿Están listos? Vamos a tocarlo En 3, 2, 1 ¡Bum! ¿Qué? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que eso es posible? En un auto sumamente pequeñito Y vean en lo que se ha convertido Al momento de tocarlo ¡Wow! ¿Sí me puedo subir a esto, no? Creo que sí Vamos a intentarlo ahora mismo Ahí está Nos estamos subiendo el auto Pero qué locura ¿Cómo es que se convierten en este tipo de cosas? Está demasiado loco Y ahora puedo pasar por arriba de los carros Y puedo hacer cualquier cosa ¡Vean esto! ¡Oh! Increíble Y ahora lo que vamos a buscar Es algo sumamente cool Párenlo, señora Ya la atropellaron ¡Ay, doñita! Ahora vamos a buscar algo sumamente cool Que es nada más y nada menos Que una motocicleta ¡Ahí va! ¡Ahí va una moto! ¡Agárrenla! ¡Eh! ¡Párenlo! ¡Párenlo! Lo voy a pisar con mi super ultra mega camión Ahí está Dejo mi super mega autito pequeñito por aquí ¿Dónde está la moto? La moto está justamente por acá Vamos a tomarla Y vamos a ver en qué se... Eh... ¿Han robado? ¿Me han robado la moto? Aquí está la moto Aquí está la... ¡Ah! ¡No, señor! La tengo que tocar ¡Ah! ¡No! ¡Ah! La tengo que tocar ahora mismo ¡Vamos! ¡Pum! ¡No! ¿Pero qué es esto? Vamos a subirnos... ¡Eh! ¿Es una escoba voladora? A ver, vamos ¡Cuidado que no! Bueno, eso sí, de verdad Que no me lo esperaba Me vuelvo a subir ¡Me vuelvo a subir! ¡Vamos, Franklin! Vaya, la moto se ha convertido En una escoba voladora ¡Pero qué rayos es eso! A ver, a ver ¡Ah! Miren, ahí han dado otro tipo Con una escoba voladora Increíble, ¿no? Están de moda De hecho, estaban al 2x5, ¿no? Compras 2 y te llevas 5 gratis ¡Ah! ¡Pum! Ahí está ¡Hola, señorita! ¿Cómo está? Bueno, uno Llegando con estilo, ¿no? Como siempre Y vamos a tocar este camino Vamos a ver en qué se convierte ¿Están listos? 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Oh! ¡No puede ser! Se ha convertido en un super jet Voy a subirme ahora mismo ¡Wow! Estoy en el jet Voy a intentar sacarlo de aquí ¡Vamos! ¡Claro que sí! Lo he logrado a la perfección Y vean nada más esto Torcando los cielos Del GTA V Y bueno, voy a intentar aterrizarlo Justamente en mi casa Y hacerme mucha suerte, por favor ¡Vamos, Franklin! ¡Tú puedes! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Wow! ¿Eso de verdad? ¡Fue! ¡Demasiada suerte! ¡Pero demasiada! ¿Vean esto? ¿Cómo quedó justamente ahí? ¡Es increíble! Y ahora vamos a bajar por aquí ¡Chop! ¡Chopsito! ¿Estás aquí, Chop? Vean esto Aquí está Chop Vamos a tocarlo ¡Chop! ¡Prepárate, Chop! ¡A ver, Chopsito! ¡Tres, dos, uno! ¡Pum! ¡Ah, qué onda! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué le pasó a Chop? ¡No puede ser! ¡Se ha convertido en un personaje! ¡Que si sabes cuál es! ¡Coméntalo ahora mismo! ¡No me lo puedo creer! ¿Dónde quedó? ¿Dónde dejaste a Chop? ¡No puede ser! ¡He convertido a Chop en un minion! ¡Ah, rayos! Solamente me pasa esto a mí ¿Y ahora qué pasa si toco el asador? Vamos a comprobarlo ¡Un, tres, dos, uno! ¡Pum! ¡Ah! ¿Cómo? ¡El asador se acaba de convertir en un auto! ¡Ay! Ya me metí a bañar ¡Se acaba de convertir en un super, ultra, mega auto! ¡Demasiado bonito diría yo, ¿no? O sea, vean esto En lo que se ha convertido el asador ¡Increíble! ¡Increíble de verdad! A ver, voy a intentar sacarlo de aquí ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Cómo no! ¡Está súper épico! ¡Wow! ¡Está increíble! ¡Lo voy a cuidar como no tiene ni idea este hermoso! ¡Ehm! ¡No! ¡Mi auto nuevo! ¡No puede ser! Y bueno amigos Hasta aquí el video del día Y si te gustó Dale like ahora mismo al video Suscríbete al canal Porque es sumamente importante Para llegar a 3 millones El mes que viene